Bienvenidos a la Fundación Rafael Hernández Colón, les habla Gerardo Berrio Martínez, director del Archivo Histórico, y hoy me siento más que honrado al poder conversar un poquito con Orville Castro, que él mismo se puede presentar, lo que hace hoy. Saludos, mi nombre es Orville Castro, trabajo para el municipio autónomo de Ponce, en la oficina de prensa y comunicaciones para el mencionado municipio. Pues mira Orville, te agradezco mucho tu presencia, y ya que fuiste pionero en esta institución en un enfoque educativo, que es la Escuela de Liderazgo Rafael Hernández Colón, pues quisiera que nos hables cuál ha sido el impacto de haber tomado esos cursos de la escuela y cómo te ha servido en tu trayectoria. Pues mire, como usted bien lo dice, fui parte de la primera clase de la Escuela de Liderazgo, ¿verdad?, de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. Como primer grupo, ¿verdad?, estábamos en una actividad constante de aprender con diferentes líderes, precisamente lo que era el liderazgo. Recuerdo haber conversado y obtenido los conocimientos de varias figuras del país, como lo fue el fenecido gobernador Rafael Hernández Colón, Héctor Luis Acevedo, y otras figuras, ¿verdad?, ligadas al liderazgo en Puerto Rico. Estas clases y esta formación que obtuve en esa escuela me han ayudado a desenvolverme diariamente, ¿verdad?, por el tipo de trabajo que hago, y me ha llevado a impulsar la forma de ser del líder, logrando que las personas que estén alrededor de uno sigan, ¿verdad?, y confíen en las enseñanzas que le damos en ciertos momentos. Guau, es bien impresionante, te lo agradezco mucho, si tienes algo más que añadir. Sí, la escuela de líderes, ¿verdad?, de liderazgo Rafael Hernández Colón, yo le recomiendo a todo el que pueda tener la oportunidad de estar allí, de estar acá, que tomen esa escuela como una formación para que los hagan los líderes que necesitamos para el futuro y del país y de Puerto Rico, porque necesitamos ese tipo de personas en la sociedad para que de esa manera tengamos una sociedad más productiva y con mucha más calidad de vida. Nuevamente, gracias por tu presencia para hablar de uno de los grandes proyectos de nuestra fundación. Tenemos aquí una sala de historia constitucional, tenemos aquí el auditorio, biblioteca infantil, o sea, tenemos una gama de servicios que fomenta el desarrollo integral del ser humano, así que eres bienvenido aquí en nuestra fundación, que también tiene museo, así que bienvenido y espero poder saludarte pronto aquí.